hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y aquí les quiero presentar lo que es la primera y la primera imagen oficial de transformers haslav star saber o victory saber las cuales las cuales pueden ver aquí bueno acá podemos verlo junto a fortress maximus y ahí podemos verlo junto a junto con este convoy o quiero decir o quiero decir el power convoy no no sé cómo se llamaba este optimus en master force o en victory pero bueno acá podemos ver obviamente ahí podemos ver ahí al lado derecho detrás de victory saber a star saber y acá podemos ver obviamente a victor y saber y bueno podemos verlo juntos en esta en esta imagen como yo ya dije junto a optimus prime y junto a fortress maximus y bueno esa es la imagen que yo quería compartirles y con esto me despido adiós camifuera chao